Buenas, me llamo Víctor Suberbiola, soy médico de familia, trabajo en Nazaret, en un centro de salud de Nazaret, de Valencia, desde hace 30 años. Soy miembro del grupo de bioética de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y mostraremos este módulo de bioética con cuatro temas. El primero es el de los fines de la medicina. Nos parece un tema crucial y de inicio porque siempre decimos en el grupo, y es una realidad, que con el adelanto y el progreso de la medicina, no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Entonces, basados en esta preocupación, concretamente el Hastings Center, que es un prestigioso instituto de investigación de bioética, hizo el informe que os presento, las conclusiones. Esto se publicó en 1996, pero después de cuatro años, vimos que un grupo amplio de expertos de 14 países se calentaron la cabeza para ver cómo teníamos que adecuar los fines. Que, de alguna forma, había que pasar aquello de prolongar la vida y de luchar con todos los medios técnicamente posibles contra la enfermedad y tener en consideración otras consideraciones, valga la redundancia, de forma que se quedaron en estos cuatro fines o metas de la medicina que paso a contar. El primer fin, el primer no por orden, había que situarlos, tienen los cuatro la misma importancia, la prevención de la enfermedad y de las lesiones y la promoción y mantenimiento de la salud. Sería el aspecto más preventivo de nuestra labor como médicos de familia. El segundo punto es el de alivio del dolor y del sufrimiento causado por las enfermedades y las dolencias. Yo creo que históricamente, bueno, no hemos considerado el dolor. Muchas veces decíamos, bueno, pues que se aguante, bueno, pues un dolor que no será para tanto, ¿verdad? Y el sufrimiento casi no lo abordábamos y sí que es fundamental que este fin lo tengamos presente para disminuirlo en nuestras medidas. La asistencia y curación de los enfermos y el cuidado de los que no pueden ser curados es un aspecto clave. En las facultades de medicina nos enseñaban precisamente eso, a curar a los enfermos. Con el tiempo hemos visto cuántas enfermedades son crónicas, sabemos que no tienen curación y las tenemos que tratar. Y tenemos que estar encima de los pacientes intentando, pues por lo menos, atenderlos y cuidarlos. Este paso del cuidado a la curación es importante que lo tengamos presente para adecuar en cada situación, en cada persona, nuestra tarea. Y por último, y no menos importante, es lo que aparece en el informe como evitar la muerte prematura y velar por una muerte en paz. Esto personalmente a mí me ha cambiado mi actuación médica porque yo vivía una muerte de un paciente mío como un fracaso. Cuando caí en esta reflexión, la verdad es que se acepta. O sea, yo creo que tenemos que entender que la vida lleva un final, que es el de la muerte y que es algo consustancial. Entonces, si hacemos hincapié en lo que es la muerte prematura, cuando no es una muerte prematura, en el informe que tenéis en la bibliografía lo podéis ver, os daréis cuenta que uno, al final, no apostamos por la eternidad. Y que en ese sentido hay un papel, al final de muchos años de cuidado, que fundamentalmente es procurar una muerte en paz una vez la persona haya alcanzado a una edad que considere que sus objetivos vitales estén realizados. No es lo mismo mantener en vida a una persona con 50 años, con una enfermedad evitable o tratable, que a una persona de 90 años que tenemos que considerar aspectos como son el principio de justicia, que en definitiva supone que la sociedad haga una inversión en una persona que tenga una edad o que tenga un déficit de funcionalidad que posiblemente nos están indicando que se acerca el final de la vida y tenemos que aceptarlo. Y simplemente cambiar los objetivos de curación por el de cuidado y, por esto que comenta el informe, de velar una muerte en paz. ¡Gracias!